Tú a una tía no le puedes ir llorándole, ¿vale? Igual que va usted con las integrales, ay no sé si te voy a sacar o no Voy a echarte mucho tiempo, a ver si me quiere o no me quiere Pues te desprecian, te pisan, mira esto es todo Hay que pasar, hay que mirarla, te doy dos minutos, guapa Si en dos minutos me conquistas me voy contigo y si no me voy con otra Es así, usted la ha integrado, ve y dice Este es un mindundi, con esta con yo lo que me dé la gana Y no, hay que controlar la integral No a las tías, pero a la integral sí, ¿vale? Esa idea de tener el control de la situación y no que te controle la integral a ti, ¡por Dios! ¿Cuál es? ¿Cómo? Empieza por ahí Partido, abre paréntesis, uno o menos tangente de aquí De la paréntesis, coseno de cuadrado de aquí ¿Aquí? No, abajo ¿Abajo qué? Coseno cuadrado de aquí ¿De verdad? ¿Me lo estás preguntando en serio? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Dónde está la cámara oculta? ¿Dónde está? ¿En serio que me estáis preguntando esto? O sea, que no lo veis, ¿no? Lo hago en plan película de... ¿Del padrino? ¿Qué película queréis que me metes? ¿Carfey? ¿El padrino? ¿Corrente? ¿Es verdad? ¿Dónde está integral el tío? ¿No sabes hacerla? ¿Qué maricorazo eres? No ¿Vale? No Vienes aquí y me pides que te haga esta integral Y lo haces sin respeto Esto Es la derivada de la tangente de aquí ¿Vale? Solo me falta Meterle un menos Y ya tengo la derivada ¿Vale? La derivada de todo esto Que es mi zurullo Es esto No De uno menos la tangente Es que ahí está el truco Ahí es donde os meten Ahí es de un... Claro Ahí es donde os meten la bagalá Ya, ya, eh Bueno Sí, no, sí Como no lo veas Estás perdido Entonces esto sería Menos logaritmo neperiano De uno Menos tangente de aquí Se acabó Cuando yo Cuando yo hablo de El control O sea, yo soy el que tengo el control No, esto no me controla a mí Digo Tú Eres la derivada de esto Te meto un menos Porque me da la gana O sea, se llama La actitud de ir de sobrar Yo voy de sobrar Con estas cosas Tengo que ir de sobrar A mí me va a salir Porque yo soy así de chulo ¿Vale? Me falta el peine Así Como yo el traborde ¿Qué pasa chicas? Con lo mismo con las integrales ¿Vale? 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 ¿Vale?